Junk Box ¡Bien, chicos! Por favor, tal y como os prometí hoy nos visita el único cantautor protesta del mundo que toca la guitarra de una sola cuerda. Se llama String. ¿Alguien tiene alguno de sus discos? ¿Alguien más? Bueno, muy bien, si queréis al final de la clase os los firmará. String ha venido para cantarnos un tema muy acorde con la clase de medioambiente. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Cómo se titula el tema? Salvat a la selva. ¡Salvat a la selva! ¡Qué bonito! ¿Verdad que sí, chicas? ¡Todo tuyo, String! Salvat a la selva, salvat a la selva Hay muchas plantas y bichos de mierda Hay nativos que matan por un reloj de pulsera Cuidado no mueras, cuidado no mueras Por un dardo envenenado porque algo te ha picado Pero si respiramos, es gracias a ella Por eso yo canto Salvat a... ¿Quién ha sido? Nos vamos a quedar aquí hasta que salga el culpable Salvat a la selva ¡Uh! ¡I'll sue un maillén! ¡Adiós! ¡Suscríbete!